Les quería mostrar de que es bien efectivo el popó de vaca porque así unas plantas tan frondosas que les aseguro que verdecitas y gruesas están estas matas es este un arbolito de anona de la reventada es quineo manzanito tiene sembrado mis hermanos lo que es un cainito este cainito es de uno grande que parece pelota de softball bienvenida a mi gente a un vídeo más les saluda Vane Celaya de Videos Salvadoreños SB en esta ocasión miren les quiero mostrar cómo está de chula acá la milpa de la vecina y que yo solo una vez he visto pues que la han abonado y van a ver qué frondosa está vaya miren aquí está la milpa y ya está queriendo echar lo que son los elotes y estaba yo pensando pues de que saben cuál es el abono que las tiene así porque yo solo una tan sola vez he visto que las han abonado el abono que las tiene así es el popó de vaca miren aquí en este solar lo que tenían acá por mucho tiempo son una vaca entonces como ahí se hacían y todo luego sacaron la vaca para para el otro solar y ya sembraron esta milpa pero sí me convence de que sí es efectivo el popó de vaca miren cómo están de frondosa ves y grandes y ya están como les digo a punto ahí de echar la mazorca ves ya les voy a enfocar ahí a donde tiene la mamá aquí me ahí se bebe está de ahí hormigas así es que dije yo les voy a mostrar aquí a los a los suscriptores ay que me trabaron las hormigas es lo malo que hay un poco de hormigas acá este que bonita se pone la milpa con el con el popó de vaca y les digo que es eso porque la vez pasada este sembramos sembramos un un jardín donde la suegra y le tiramos este tierra de que sacaron así donde las vacas se hacían con popó de vaca y esa tierra hizo que las matas crecieran con unas grandes hojas para decirles que hasta un chipilín que estaba ahí echó unas grandes hojas que ni parecía chipilín así es que si es efectivo eso de la tierra del popó de vaca miren aquí está la muestra de ello que sí están pero frondosas y verdecitas esta milpa que tienen acá acá tiene sembrado mi hermano lo que es un caimito este caimito es de uno grande que parece pelota de de softball tiene sembrado también lo que es el mango panadés acá cuando ya tenga mango se los voy a mostrar como es yo me imagino que bastantes ya conocen el mango panadés y también miren habíamos sembrado yuca pero como de yuca no sabemos la vez pasada revisé las raíces y no no tenían nada solo las muy raíces no sé al cuánto tiempo echan la yuca está también lo que es el mango tomi que este sí como que nos quiere agarrar plaga y este es el marañón sote que está ahí miren ese marañón sote ahí se los voy a mostrar cuando esté cargado de marañones rojos ya tiene florcita ahí se los voy a mostrar ahorita este el chipilín también estaba bien frondoso pero está agarrando como plaga aquí hay bastante plaga a veces los come genes desde la raíz se comen los árboles y ya van a ver les quiero mostrar también aquí es donde yo doy fuego a la basura ya necesitamos acá quemar el monte cualquier día de esto lo vamos a quemar o pasar un no sé cómo es que se llama guiro o guiril no sé cómo se llama una máquina con la que se corta lo que es el monte les quería mostrar esto es guineo manzanito este guineo sí que puede ser pero uy lo que estoy dando juego ahí este ya está todo lleno de humo este ese guineo puede ser bien dulcito cuando está maduro miren buenísimo ese guineo esto es lo bonito miren de vivir en el campo que se pueden sembrar los árboles que deseen más que todo este 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 otro es de almendro este es bonito pero para sombra este almendro acá acá tenemos también un un limón pero todavía no ha echado se compró en el vivero con unos limoncitos pero ya no volvió a echar allá allá tenemos también un jocote jocote tronador de este allá donde mi mami habíamos también por ahí andábamos una rama de jocote invierneño que es el jocote que está en invierno ah pues como les quería decir pues les quería mostrar de que es bien efectivo el popó de vaca porque así unas plantas tan frondosas que les aseguro que verdecitas y gruesas están estas matas y solo una vez vi que las abonaron como les digo que más abono que más abono que el popó de vaca increíble pero cierto este es de siempre se le enredan bejucos este es este un arbolito de anona de la reventada es la anona que se pone en flota para el mes de agosto que hay en blanca en rosada esas anonas son buenísimas así es que dije yo les voy a mostrar acá la 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 milpa para que vean que si se ponen bien frondosas así con el popó de vaca alguien que sepa de eso va a decir si es cierto que el popó de vaca es buenísimo para abono allá se ven mangos panadez y de chilamate árboles de nance allá donde los otros vecinos de arriba allá está un gran palo también de mango tomion del vecino ese palo si se carga de de mango tome ahorita yo aquí ando dándole fuego a la a la basura acá tiramos cuando se podan y aquí ando dando fuego para que no ciales de basura en esas piedras que están ahí miren allí viven como unos como unos cinco garrobos quizás ya la la mata de guineo ya está echando más pichones les aseguro que esos guineos yo siento que son los más buenos bueno el de seda porque no es pesado pero este guineito bien maduro bien dulcito es vieran que bueno es quien no lo ha probado les aseguro que son buenísimos así así es que ya les mostré acá la milpa de la vecina que con con ese con ese abono como les sigo repitiendo que bonita se puso así es que yo espero verdad les haya gustado este pequeño video del campo este le quiero agradecer a todas las personas verdad que me están brindando de su apoyo no no recuerdo tanto nombre por eso no se los nombro pero a todas las personas que me están comentando ahí dándoles like viendo hasta los en vivo pues que hacemos este vamos a ver si hacemos un en vivo ahora en la tarde allá queremos ir con mi esposo al cerro y queremos ver si pega la señal para hacerles un en vivo que me estaba comentando que se ve de ahí arriba del cerro se ve todo el hospital de acá de Usulután como queda en parte alta se ve así bien bonito como mirador así es que quiero ver voy a ir a grabarles el video y quiero ver también si les hago en vivo y de verdad que muchísimas gracias y bendiciones a todos nos vamos a ver hasta la próxima gracias Gracias.